¡Suscríbete al canal! 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 Lo dejo, y te llame Sí, Esteban, I love you Ahh, la cárter, la cárter Su, su, subele un poco, subele Subele, este sin movimiento Ahora Ahora ahí, ya algo Armado, espérate que el cárter de Esteban Vendo con la cintia ¡Ahí está grabando recién, weón! ¡Ahí está grabando recién, weón! ¡Ay, qué agudonaste, Javi! ¡Venga, páganos, weón, si no estamos haciendo nada! ¡Venga, linda, espérate, espérate! ¡Venga, linda! ¡Venga, chulo! ¡Venga, chulo! ¡Ahora, ancha, ancha! ¡Ey, Brasilo! ¡Venga, a la boca del sueño! ¡Esto es la verona de la guajada! ¡Vamos, vamos! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡No, no, no! ¡Ahí está la clave, vieja! ¡Eh! ¡Ahí está la larga, larga! ¡No, no, no! ¡Ah! y a esta cama vas ¡Nada, nada! ¡A ver mierda! ¡Déjale! ¡El flaco, el flaco, el flaco! ¡Va-v-v-ve, atá-tá! ¡Ey! ¡Está bien en una locura mola y las mato! ¡Písta como alba en baño! ¡Písta como alba en baño! ¡Písta como alba! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ajá, jajaja! ¡Para la la ! ¡Ajá! ay solo hay que grabar con elisa no voy a sacar de todo y esta mojando no hay que grabar no hay que grabar jajaja y y ¡Ya vamos! ¡Ay, a la de la fundación! ¡Qué pasa marina! ¡Para ahí! ¡Jajaja! ¡Como así! ¡Para arriba! Para arriba